Música No era así, si querías solo será para mí Discúlpame, pero me torno a ti Dígame ser, caminando en mis noches un día Y me acerré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado en su alma y todo el sol Y entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crear esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Desde un perdedor Y te pido perdón, perdón, perdón Y te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado en su alma y todo el sol Y me acerré a la idea que tú eres el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin lugar en el rostro Te regalí al mar en tus brazos Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por real esta paz y sólida de amor Y te pido perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin lugar en el rostro Te pido perdón, perdón, perdón Entregar mi alma en tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Hoy te pido perdón, perdón Hoy a mi extra paz y sólida de amor Hoy te pido perdón, 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 perdón Por haberte confiado sin lugar en el rostro Hoy te pido perdón, perdón, perdón Hoy te pido perdón, 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 perdón